Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenos días, comenzamos nuestro tiempo de tertulia en el Braserillo, en este martes ya 20 de septiembre de 2016. Un martes en el que vamos a hablar de distintos aspectos de la actualidad, una actualidad que pasa por nuestra tierra, por Castilla-La Mancha. Saben ustedes que ayer se firmaba un pacto denominado de la recuperación económica, lo firmaba el presidente de Castilla-La Mancha con las fuerzas sindicales y también con el sector empresarial. Vamos a analizar algunas de las medidas que aporta este supuesto pacto de recuperación económica firmado, como decimos, y que tiene cerca de 420 medidas. Vamos a no hablar de las 420 porque estaríamos aquí varias semanas, pero sí de las más importantes. Mientras esto sucedía, y estábamos hablando de este pacto de la recuperación económica adoptado, como decimos, por gobierno autónomo, sindicatos y patronal, la Unión Europea nos daba una noticia a los trabajadores en cuanto que va a obligar a España a equiparar las indemnizaciones que se dan a los trabajadores una vez que son despedidos entre los fijos y los temporales. Hasta hace poquito, y de hecho sucede con los interinos, y veremos a ver qué sucede, también porque el Estatuto de los Trabajadores no lo contempla, a ver cómo se encaja esta obligación de la Unión Europea, los interinos no podían recibir indemnización. Ahora está hablando ya Europa de que hay que igualar esos 20 días por año trabajado, si es procedente, me imagino, les pido, a los fijos, pues dárselo también a los trabajadores temporales. Y vamos a dejar también un espacio para hablar de la recta final de unas elecciones que pueden ser decisivas o no, para que luego haya otras elecciones en el mes de diciembre, allá para Navidad. Nos referimos a las elecciones vascas y gallegas. Están en la recta final, ya se han publicado las últimas encuestas permitidas, que, bueno, pues dejan un poco las cosas prácticamente como están, tanto en el País Vasco como en Galicia. Por un lado, en Galicia, según las encuestas, volvería a ganar por mayoría absoluta el Partido Popular, y en el País Vasco podría gobernar el PNV, aunque en este caso necesitaría pactar, o bien con cualquiera de las fuerzas políticas que también va a conseguir representación en el País Vasco. Para hablar de todo esto, a lo largo de los próximos minutos, en nuestros cuatro bloques de tiempo, como en los partidos de baloncesto o de balonmano, aunque aquí somos no tan deportistas, porque estamos todos sentados, un día podríamos hacer el programa de pie, y así, en bicicleta, corriendo en bicicleta, a ver qué salía. A lo mejor ya nos interrumpirais tanto. Bueno, vamos a contar con José Luis Gascon. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Orleana de Miguel, de Ciudadanos. Buenas noches. Buenas noches. Claudia Alonso, del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches. José Miguel Camacho, del Partido Socialista. Bienvenido. Buenas noches. Fernando Amo, de Ganemos, y María Díaz, de Podemos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a pedirle a José Miguel Camacho que nos dé unas tintas generales de este pacto de la recuperación económica. El nombre está bien, es decir, pacto de la recuperación económica. Yo creo que eso precisamente es una de las partes más importantes, precisamente el título, recuperación económica, que es una de las cuestiones que nadie debe de poner en duda porque creo que es lo fundamental, que Castilla-La Mancha, independientemente de quién haya sido la idea o quién lo haya plasmado encima de la mesa, creo que lo importante es que Castilla-La Mancha avance y recupere esa situación económica que, por la crisis que hemos vivido, pues todos los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma están sufriendo. Yo quería poner en valor fundamentalmente algo que consideramos desde el Partido Socialista que es muy importante y es haber recuperado también el diálogo social, que el gobierno de Castilla-La Mancha, los sindicatos y los empresarios se sienten en una mesa y estén de acuerdo en que los próximos cuatro años se pueden poner en marcha no 420 medidas, que 420 es quizás el resumen precisamente de este documento, no este solo, son mil folios más, pero bastante complicado ir con los mil folios a cuestas. Este es un resumen de esas medidas. Pero son 1429, si no recuerdo mal de memoria, las medidas que contempla este acuerdo, que vuelvo a repetir, lo importante es que el gobierno de Castilla-La Mancha, los sindicatos y los empresarios de Castilla-La Mancha, por lo tanto una parte social muy importante, se han puesto de acuerdo en que estas medidas son fundamentales para que Castilla-La Mancha recupere esa situación económica que por la crisis nos ha llevado a todos a la situación en la que estamos en este momento. Creo que eso es lo importante, lo que debemos estar todos de acuerdo. Y hombre, me sorprende bastante que el Partido Popular prácticamente al poco rato de firmarse este documento pues haya salido en tromba a criticarlo. Yo creo que lo importante, lo que deberíamos hacer todos es intentar que estas medidas vayan hacia adelante y no solamente estas, sino muchas más, que estoy convencido que son necesarias para que nuestra comunidad autónoma recupere ese crecimiento que no debería haber perdido nunca. Pero bueno, yo confío en que con el paso del tiempo y cuando vean que estas medidas se van a poder llevar adelante en estos cuatro años, apoyen para que Castilla-La Mancha, vuelvo a repetir, recupere esa situación que no debía haber perdido. El principio de aportación, luego si queréis analizamos alguna de esas medidas, José Luis Gascon. Bueno, pues a mí me parecen todos los pactos que se pueden hacer, tanto de sindicatos, que son los representantes legítimos de los trabajadores, como de los empresarios, como del gobierno de turno, me da igual el de Castilla-La Mancha que el de cualquier otro sitio, que el nacional, pues sean bienvenidos, siempre y cuando no queden en papel mojado, que es lo que muchas veces suele ocurrir con estas cosas. Hay mucha euforia, se sientan, todo va fenomenal, pero luego plasmarlo en la realidad se queda, como digo, en papel mojado. Todo resulta, y todo el mundo sabe, los conflictos anuales que hay laborales en todas las empresas con los convenios colectivos. ¿De eso de qué viene? De que realmente, efectivamente, hay muy buena voluntad, pero la realidad es la que es, la que tiene cada empresa y en cada momento. Entonces, bienvenido sea, muy bonito, todo fenomenal, todos se dieron la mano en medio del presidente, se cogieron de dos en dos las manos, y fenomenal. Pero veremos de aquí a un año si esto es cierto, o estas 400, 500, 1000, las que quieran, se van al traste como tantas otras veces. A mí me parece muy bien, cualquier pacto que se haga, y más, si es para mejorar el emprendimiento, mejorar la economía de la región, pues evidentemente será bienvenido y tendremos que esperar un poquito a ver cómo se desarrolla. De hecho, hay cosas dentro de estas medidas que me parece que son muy realizables porque tampoco implican tanto gasto, que suele ser el problema que se tiene aquí, como es el acompañamiento empresarial, que me parece muy buena iniciativa, o la simplificación de las trabas a la hora de emprender. Pero luego hay otras que así simplemente, a simple vista, se ven los problemas de financiación y cuando te vas a la memoria económica, ahí empiezan más problemas porque no hay desglose, ni siquiera sabemos si encaja muy bien en los presupuestos, que recientemente también se ha aprobado el proyecto de presupuestos. Nos gustaría que no se quedase todo en papel mojado o en un choque de manos. También es difícil, cuando se ve la temporalización, aquí se pone temporalización hasta el final del pacto y hasta 2020. Eso significa que se pretende que sea más allá de una legislatura. Entonces, echo de menos en este pacto a más gente. Tendría que haber estado también vosotros más agentes sociales, porque yo tengo entendido aquí que esta Comisión de Obreras la ECCAM nada más, ni siquiera el resto de sindicatos ni de asociaciones de empresarios. UGT también, ah, pues no, no venía, pero de empresarios solo la ECCAM, ¿no? Y también otros partidos políticos, que siempre viene bien, sobre todo si se tiene vocación de durabilidad, que entren en esa mesa, en ese pacto, que para eso es un pacto, más agentes políticos también para asegurar que eso pueda ir más allá, pueda llegar ni siquiera a ese límite de 2020, porque antes de 2020 habrá otras elecciones municipales autonómicas. Pero bueno, ahora cuando vayamos analizando punto por punto más o menos los ejes de ese pacto, pues iremos viendo si lo vemos más o menos realista, si es de Ciudadanos. Claudia, te voy a dejar para la última, ¿vale? Por alusiones. María. Bueno, pero me has dejado más tiempo entonces. No, dos minutos como a todo el mundo. No han empezado, ya está pidiendo más tiempo. El orden de los factores, ya sabes que no hay que dar el tiempo. ¿Se voy a dejar para el final? Pues nosotros la verdad es que desde Podemos no podemos hacer una valoración de este pacto. Como ha dicho José Miguel, son mil folios y eso no se lo lee uno así en un ratito. Y no podemos hacer una valoración porque no lo conocemos y entre otras cosas no lo conocemos porque a nosotros no se nos ha invitado. Entonces, bueno, nos hemos enterado como cualquier otro ciudadano castellano manchego, por la prensa. Está muy bien y como viene siendo habitual que nos enteremos de ciertos anuncios por la prensa. Pero al mismo tiempo nos resulta curioso, ¿no? Que tenemos un gobierno que, bueno, abandera esta cuestión de la participación y de que ellos quieren un gobierno participativo, pero lo que estamos viendo es que van continuamente a su aire y que hay anuncios, perdón, que los hacen de manera unilateral. Y, bueno, esto está bien. El problema es que estos anuncios muchas veces, o casi todos los días, van acompañados de cifras, de cantidades que tienen que ver con unos presupuestos que están sin aprobar ni siquiera su tramitación. Orlena, que decía, se ha aprobado la tramitación. No, no, ni en proyecto. No han pasado todavía ni el trámite parlamentario. Y, por lo tanto, bueno, pues hablar de cifras y de cantidades que dependen de unos presupuestos y que hay que recordarle a este gobierno que no puede anunciar, depende qué cosas, porque necesita del apoyo de otros y, de momento, no tiene ese apoyo. Entonces, bueno, pues simplemente esto, decir que no puedo entrar a valorarlo porque ni he tenido tiempo y porque, además, no hemos sido invitados a poder participar de este pacto para aportar, si es que había que aportar. Fernando. Bueno, pues un poco por el mismo sentido, ¿no? En primer lugar, pues se echa un poco a faltar una memoria económica más extensa, ¿no? Porque he estado trasteando en la página web de la Junta el acuerdo y, efectivamente, son 400 y pico folios, pero resulta que la memoria económica es una hoja solo, ¿no? Entonces, ahí se queda la cosa un poco escasa. Yo imagino que con el tiempo, pues bueno, como esto se tiene que poner en marcha en medidas, pues imagino que estas medidas estarán dentro de las posibilidades presupuestarias. Por lo que he visto, había muchas referencias a los fondos FEDER de la Unión Europea, entonces, bueno, pues eso suponiendo que por el mal uso del déficit nos sigan manteniendo las ayudas comunitarias, en este caso los fondos FEDER, pues entonces, pues bueno, será una fuente de financiación de gran parte de esas medidas. A mí, bueno, aparte de, si queréis, luego discutimos un poco del papel de las ayudas o las bonificaciones fiscales como incentivo de la actividad, cosa que yo, la verdad, soy bastante escético, porque llevamos toda la vida incentivando y bonificando y subvencionando a las empresas y realmente, pues no se ha visto que esto realmente haya creado empleo y haya creado riqueza, ¿no? Pero bueno, una curiosidad que tengo es que, bueno, el pacto por la recuperación económica es de 2015 a 2020, ¿no? Entonces, pues ya aprovecho, ¿no? Y dice, ¿qué parte de este pacto se ha hecho ya? Porque estamos en septiembre del 2016, ¿no? Entonces, pues bueno, tampoco figura en el documento si de verdad se ha hecho, qué tipo de medidas se han tomado y todo eso, ¿no? Y bueno, pues luego si queréis podemos decir algo más, pero en fin. Yo he hecho a faltar, por ejemplo, pues que se recogieran cosas como una, pues una, una historia que las empresas, pues, por ejemplo, pues hicieran una idea de reducir las horas extras como forma de crear empleo, porque ahora cuando hablemos de la situación del mercado laboral, pues veremos que cada vez los trabajadores hacen más horas extras, cada vez esas horas extras encima son cada vez menos remuneradas y, sin embargo, pues eso no se traduce en el empleo que se debería... Entonces, un compromiso por la parte empresarial, por ejemplo, de reducir esas horas extras como forma de crear empleo, pues eso hubiera estado también bien en el pacto. Claudia. Habéis hecho, obviamente es algo al que le toca defender el pacto, pero habéis hecho ilusión a una serie de cosas que me parecen muy curiosas. Primero, que estamos en 2016, lo que no puede ser es que un gobierno aparezca un año y medio después de haber iniciado la legislatura a anunciar un pacto, que está muy bien que se hagan pactos, pero claro, un año después, no a decir qué es lo que ha hecho, sino lo que va a hacer, ojo, en el 2020. Ya estamos un poquito hartos de esos anuncios sumos en los que lo único que se hace es decir que se van a hacer cosas, eso sí, no hoy ni mañana, sino en el 2018, como la ley tembleque, o el pacto de ahora, que va para el 2020, y han puesto, decíais, 1.429 medidas. Bueno, podríamos haber puesto un millón y medio, porque total, no hay una voluntad de realizarlas, de ninguna de las maneras, como no ha habido voluntad de hacer ninguna de las cosas que se han prometido y que se ha ido anunciando por parte del gobierno de Paje durante este año, que ya llevamos largo. No hay ninguna, de hecho, ninguna de las cuestiones de las que se han aprobado, y de eso se ha dado muy bien María, por ejemplo, con el tema de la renta básica garantizada, todavía no se ha puesto en marcha. Entonces, yo no tengo por qué creerme que ahora sí se vayan a poner en marcha las medidas que no se han hecho. Decíais de que no está presupuestado ni contemplado y que han mandado un folio. Hombre, pues ya han mandado bastante, para lo que acostumbra el gobierno del PSOE, que se hayan dedicado a coger en un folio y a hacer cierto tipo de balances, te demuestra que efectivamente esa es la voluntad, el que no vayan a hacer absolutamente nada. Porque además muchas de las medidas que están haciendo, que se están plasmando ahí, son medidas que no son iniciativa exclusiva del gobierno autonómico y que no dependen exclusivamente de la capacidad del gobierno autonómico. Es decir, ya está desviando la pelota hacia otros sitios, como ha hecho, por ejemplo, con el plan de empleo, que dependía de los ayuntamientos y dependía de las diputaciones. Bueno, pues ahora depende de los fondos europeos, depende de cómo vayan y financian. Es decir, no lo hago yo, que ya lo haga otro, que eso sí que se les da muy bien. Y luego sorprende mucho que, como bien decía María, que resulta que quienes están sosteniendo en el gobierno, Emiliano García Page, no les haya ni siquiera llamado para decirles, oye, vente a la foto. Porque claro, eso demuestra que no tienen ningún tipo de voluntad de cumplirlo. Porque hay unos señores en las cortes que pueden aprobar o que podemos aprobar o que no podemos aprobar las medidas que se han puesto en un documento que nadie conoce, que eso sí, se han dedicado a escribir muy bien, que han cogido una serie de cuestiones y las han metido en unos folios para que quede bonito, pero que llegan tarde, que todavía no se ha puesto en marcha nada de lo que han dicho y que encima no hay dinero para ejecutarlas. Luego ya están dejando muy clara cuál es su vocación. Aquí ni participación ni nada. Esta es la misma fotografía que se han hecho. A principio de la legislatura cuando dijeron que empezaban a hablar con la gente y lo peor, es la misma fotografía que se hizo a Herreda en su momento con Araujo y con los mismos agentes sociales meses antes, un año antes de que perdieron la Junta porque lo habían arruinado. Así que yo cuando veo cierto tipo de fotografías acompañadas de todo lo que he dicho lo que me da es miedo de lo de la recuperación que decías, que es la recuperación de las políticas del PSOE que nos arruinaron. Por alusiones. Lo he hecho bien. Ahora ya es un minuto por alusiones. En un minuto es difícil contestar a todos. Pero yo creo que la primera parte, y creo que con eso contesto una parte de lo que se ha planteado. El por qué es el gobierno el que está y no otros partidos políticos que son al final los que tienen que votar en las Cortes de Castilla y de la Mancha, pues fundamentalmente los presupuestos que al final son los que dan cobertura económica a todas y cada una de estas medidas. Hombre, el PSOE tiene un acuerdo de investidura con Podemos, no de gobierno, no un acuerdo de gobierno. Esto es simplemente una realidad, es constatar algo que es cierto. Por lo tanto, quien tiene la responsabilidad de gobernar en Castilla y la Mancha es el gobierno del Partido Socialista. Y es su responsabilidad. Y hace un anuncio firmado, un acuerdo firmado con los representantes de los sindicatos y con los representantes de los empresarios, donde hay una serie de medidas que en las que se puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Otra cosa distinta es luego el tema de la financiación, de dónde van a salir cada uno de estos fondos. No, 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 pero déjame que termine. Esto no es un acuerdo o un pacto para el año 2020. Esto es un pacto, como bien aparece aquí, 2015-2020. Desde el año pasado. Fernando, lo que planteabas antes de que, como del 2015, si ya estamos en el 2016. Bueno, pues yo os recomiendo que os cogáis el documento y os vayáis a la página 13 de este documento, donde aparecen dentro de las políticas de empleo las líneas estratégicas y veréis cómo dentro de estas medidas están precisamente los planes de empleo que se han puesto en marcha. Que desde el Partido Popular se dice que esto es una filfa porque son los ayuntamientos los que al final pagan. No es verdad. Los ayuntamientos, la mayoría de ellos, por cierto, del Partido Popular, lo que han hecho es boicotear este plan de empleo. Este y no solamente el plan de empleo para ayudar a la gente que no tiene un solo euro y que a final de mes no tiene dinero que llevar a su casa, sino el que se ha puesto en marcha ahora, el plan Más 55 para aquellos parados de larga duración, exactamente igual. Y si quieres, Claudia, te comento algunos casos concretos, como es el que conozco muy bien del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, por cierto, la tercera ciudad de España, el número de desempleados y que en el plan Más 55 al final se vayan a coger nada más que 13 personas en Talavera de la Reina, es denigrante. Denigrante para quien tiene la responsabilidad de gobernar la ciudad de Talavera de la Reina o que se queden casi 200 plazas del plan de empleo, del primero que salió por parte de la comunidad autónoma, sin cubrir, en un ayuntamiento que tiene más de 11.000 parados, en una ciudad como Talavera de la Reina. Sí, ahora sí. Eso es lo que no tiene ningún sentido. Pero en definitiva, sí, se puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con la memoria económica. Ahora hay que ver de dónde salen cada uno de estos fondos, es verdad. Y las Cortes de Castilla-La Mancha tendrán que decir mucho en los presupuestos que tiene que aprobar la comunidad autónoma, pero también la responsabilidad del gobierno de Castilla-La Mancha, buscar financiación para todos y cada uno de estos proyectos y recuperar aquel dinero que en la época de la señora de Cospedal estuvo a punto de perderse en Castilla-La Mancha. Esa es la realidad en todo esto. Yo me parece todo esto muy bien, vuelvo a decir. Me parece genial que haya voluntad de creación de empleo, etc. Pero, efectivamente, estáis hablando de fondos. ¿De dónde, vuelvo yo a decir? ¿De dónde, cómo y cuándo? Porque, viendo cómo estamos ahora mismo con Europa, sin un gobierno y demás, que nos han librado de un multazo de esos de mil pares de narices, y que si no se presentan unos presupuestos que no se van a presentar, podemos correr un riesgo muy grande, pues hablar de todo esto para mí significa, pues como si yo ahora me pinto aquí un cuadro y digo que soy Van Gogh, pues vale, soy Van Gogh, pues ahí está, pero no. Aquí realidades, aquí lo que hay. Y aquí tenemos que ceñirnos a lo que hay. Entonces, vuelvo a decir, lo más fundamental y principal es hacer los deberes que todos tenemos que hacer y que todavía no se han hecho ni que esperamos que se hagan. Y cuando tengamos todo eso, ponernos a hablar. Y sobre todo eso sí, desde las administraciones, en vez de crear empleos, como son los que, de los fondos, vamos a crear empleos de verdad. Vamos a crear empleos en empresas y en sitios donde sean para largo tiempo. Porque, ¿de qué me sirve que tú llegues ahora, cojas 13 trabajadores, que sí, que los necesitan, en talavera y los tengas limpiando jardines, si de aquí a tres meses los vas a poner en la calle? No señor, o un año, me da igual. No señor, ese señor lo que quiere es un trabajo estable. Y los trabajos estables no los dan las administraciones, los dan las empresas. Bien, doble Ana, cuando quieras. Bien, bueno, dejando... Por cierto, tendrás que cortar la oreja si quieres el banco. Tendrás que cortar la oreja si quieres el banco. Hayas ideas. Bueno, dejando aparte los planes de empleo, que eso también daría para hablar un rato largo, yo voy a ejercer un poco de periodista aquí porque me ha sorprendido mucho la explicación del compañero del Partido Socialista. Este plan que se presenta hoy es desde 2015, pero no se negoció en los presupuestos de 2015. No sabemos por qué. No, no, no. No sabemos. O no sabemos. Quiere ser una cosa que se implante desde ya, pero no se ha negociado con nadie en las Cortes para poder ser aprobado en presupuestos. Y quiere llegar hasta más allá de la siguiente legislatura, porque ese es el plan, quiere empezar ahora, bueno, quiere empezar desde el año pasado, aunque no ha empezado, llegar a 2020, pero sin hablar con nadie, sin saber que si van a estar los mismos o va a venir después. Yo es que sinceramente no lo entiendo, no entiendo el planteamiento. Yo digo que dentro hay cosas interesantes, podrían ser interesantes, pero si desde luego se ha hecho para hacerse la foto, no tiene mucho sentido. Cuando uno se hace una propuesta, porque ya tenemos en la mente, ahí me viene a la memoria, si abote pronto la ley de dependencia, que era maravillosa, pero si no se hace una planificación, una dotación, luego lo que hace es frustrar a las personas. Esto se presenta, parece muy bonito, yo aquí veo cosas de ayuda a emprendedores, que voy a montar mi empresa en Castilla-La Mancha, porque tengo este pacto en la mano y va a hacer el gobierno, va a hacer todo esto. Y pasa este mes, el siguiente, el otro, el otro, el otro, el año que viene, llega 2020 y lo que ha generado es una frustración brutal. Yo, sinceramente, me gustaría que lo explicasen, entonces, ¿cuál es el planteamiento? Claro, si no se hace, pero si se firma, pues entonces no se firma y uno hace la foto. Ahí han cambiado un poco las tonas de la temporalización de los hechos. Primero uno lo negocia, lo aprueba y luego se hace la foto y lo firma. No, primero lo firma y la foto, y después se pone a negociarlo con quien tiene las capacidades de aprobar esa financiación y quien tiene la capacidad de llevarlo a cabo. Vamos, a no ser que me esté equivocando mucho. Eso sí. María. Bueno, yo creo que... Es un minuto y nos vamos a producir. Perfecto, pues voy a intentar ser rápida. Lo primero de todo, que yo creo que no se pongan en mi boca cosas que yo no he dicho. O sea, yo insisto, en ningún momento creo que yo haya criticado el contenido. Es más, he sido sincera, he dicho, no podemos entrar en si está bien o mal, porque no hemos tenido la oportunidad de poder estudiarlo, de poder analizarlo y porque además no hemos podido hacerlo anteriormente porque no hemos podido participar. Y cuando yo hablo de participar, Claudia, no hablo de vente a la foto, como has dicho tú. No es una cuestión de estética, de vente a la foto, sino de una participación real. ¿De eso, Sánchez? Una participación real, que es lo que nosotros defendemos. Una participación en poder haber aportado medidas, en haber aportado ideas, en haber aportado nuestra visión. Entonces, insisto, yo no he entrado en el contenido y a valorar si está bien o mal. Y además me parece perfecto que siempre se llegue al diálogo, que siempre se llegue a acuerdos. Eso siempre creo que es bueno, que hay que celebrarlo. Y sobre todo cuando hemos tenido un gobierno anterior que ha sido todo lo contrario. No ha tenido ningún diálogo con los agentes sociales. Pero insisto, creo que no se pueden hacer anuncios, y ya no solo los anuncios, sino tomar decisiones que no están solo en la mano del gobierno, que no están solo en su mano. Creo que eso corre un cierto riesgo, porque como he dicho, de momento no tienen ese apoyo, entre otras cosas, porque no se ha contado con nosotros. A no ser que tengan apoyo con otros, como por el Partido Popular, no lo sé. Sí, solo queda esa opción. Vamos a publicidad y después escuchamos la opinión de Fernando Amor y la réplica de Claudia Alonso. Será dentro de un instante, no se vayan hasta ahora.